Javier, estamos en vivo desde el lugar con nuestro dron. Ustedes van a poder observar un lugar que es de difícil acceso por cuanto, si bien es cierto que hay un descampado donde se asienta una feria, esto los sábados y domingos, y justo ayer domingo estaba la feria, lamentablemente un hombre de los que estaba trabajando aquí decidió ir al baño y protegerse de la vista de todos detrás de los matorrales. Ahí cuando el hombre fue hacia ese lugar, observó que había algo raro, él pensó que era un animal, que era un perrito, dijo, pero cuando se acercó a observar, vio que se trataba de una mujer, la distinguió por la forma del cuerpo y también por el corpiño blanco, según lo que relató este hombre. Inmediatamente se fue, habló con los cuidadores de este predio, que es una feria que está entre solidaridad y sanidad. Allí los hombres, que son dos, el tucumano es el que se acercó, que es uno de los que cuida el lugar y también hace de sereno a la noche, se acercó y una vez que contataron que se trataba del cuerpo de una persona, llamaron a la policía, se hicieron presentes cinco móviles policiales, incluidos también un camión de bomberos, este que le llaman la morguera, y una decena de efectivos policiales que vinieron acompañando también a la gente del CIF que hizo las pericias. Se acordonó el lugar, ustedes están viendo, es aquí donde se encontró a la mujer. Inmediatamente ante la cantidad de policías que había, los vecinos empezaron a acercarse, si bien es cierto que la feria no se sacó, o sea, no se desalojó el lugar, la gente de la feria siguió trabajando, había gente que estaba comprando y eso me llama la atención, porque tendrían que haber hecho las pericias desde lo que es el ingreso, que son aproximadamente unos 70 metros hasta este lugar, sin embargo la gente del CIF y de la policía no lo creyeron necesario, acordonaron el lugar y decidieron hacer las pericias correspondientes, unas tres, cuatro horas estuvieron en el lugar, luego se retiraron ya cargando el cuerpo de la mujer. En ese interín vinieron muchos familiares de chicas desaparecidas, y esto, atentos porque hay dos, o por lo menos había dos que estaban desaparecidas desde el pasado lunes, una de ellas es Celeste, una chica de 19 años, que aparentemente se trataría del cuerpo de Celeste, esto le dijeron a Gladys, a la mujer que es su madre, que vino a tratar de reconocer el cuerpo de la persona que estaba muerta una vez que se conoció que era una joven, y parece que pudo distinguir algunas prendas de vestir que tenía su hija al momento de desaparecer. Algunos dicen que estaba desaparecida desde el lunes, otra información que estaba desaparecida desde el domingo a la noche, lo cierto es que todavía no se ha informado desde el Ministerio Público Fiscal de quién se trata, pero se trataría de Celeste, una joven adicta que lamentablemente venía junto a amigos a consumir drogas en este lugar, y también la queja de los vecinos por consiguiente de decir que toda esta maleza fomenta eso, no solamente que venga gente adicta, sino también ladrones y violadores. Ustedes van a ver, hay un acceso lateral que es el que separa el barrio Solidaridad de Sanidad en este gran predio que pertenece a una persona, nos llamó la atención, pensábamos que podía ser un terreno fiscal, sin embargo, aparentemente pertenece a una persona y estaban pidiendo que venga alguien a limpiarlo, si bien es cierto que ustedes pueden ver que la parte de la feria es un lugar, un descampado que parece una cancha de fútbol y aquí vienen los sábados y domingos a vender sus productos la gente del barrio. Más allá de todo esto, es la maleza que ustedes están viendo y donde encontraron el cuerpo. Recién un vecino se acercó, nos dijo que el barrio es muy tranquilo, que sí vienen algunos adictos y que también roban por esta zona, pero quizás la falta de iluminación aquí en el lugar puede haber provocado que alguien viniera y tirara el cuerpo, nos decía el vecino. Ellos aparentemente cuentan con la información de que la joven no habría muerto aquí, sino que alguien la trajo y depositó el cuerpo. Será materia de investigación de la gente del CIF, sí murió por la adicción que tenía, cuáles fueron las causas de la muerte, pero por supuesto también la tristeza de los familiares, la mamá de esta chica desaparecida y también de la otra niña desaparecida, ambas de entre 18 y 19 años. Se extraviaron el día lunes, una de ellas aparentemente celeste sería la que encontraron aquí en este descampado. Vamos a ver si hay más certezas al respecto y es por eso que dejamos ese lugar con una vista impresionante de todo lo que es el tramo para darnos una idea de cómo se vive en ese lugar y la falta de desmalezamiento que hay. Puede pasar cualquier cosa en ese caminito que veíamos. Vamos.